La ciudad de México, Rolando Herrera, agencia reforma, la hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, Ivanka, y el vicepresidente, Mike Pence, partieron a Estados Unidos luego de asistir a la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro. De acuerdo con fuentes diplomáticas, Mike Pence y Ivanka Trump se fueron por cuestiones de agenda, sin embargo, el resto de la delegación continuará participando los actos de investidura. Andrés Manuel López Obrador comienza hoy su mandato como presidente de México. Foto, agencia reforma entre ellos están Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Rick Perry, secretario del Departamento de Energía, John Kramer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, y Kimberly Breyer, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Al no llegar Maduro a la ceremonia de investidura y, al no ir, Pence y Ivanka a la comida en Palacio Nacional, evitaron encontrarse personalmente. En tanto, Maduro salió del hangar de la Policía Federal casi al mismo tiempo que la delegación de Estados Unidos llegó procedente de San Lázaro para volar de regreso a su país. El hangar por el que salió Maduro y al que llegaron Pence y Ivanka están separados por poco más de un kilómetro de distancia y, pese a que sus comitivas se movieron casi al mismo tiempo, no se cruzaron. La hija de Donald Trump y el vicepresidente viajaron con su propia seguridad y los agentes del servicio secreto estadounidense mantuvieron una vigilancia, con francotiradores incluidos, en el hangar del sexto grupo aéreo, antes conocido como hangar presidencial. De acuerdo con lo observado, Maduro fue el único jefe de Estado que no salió por el antiguo hangar presidencial, sino que utilizó el que la Policía Federal usa para guardar y darle mantenimiento a sus aeronaves. En esta nota, toma presidencial, presidente toma de protesta a AML o Ivanka Trump. ¡Suscríbete al canal!